Muy buenas, bienvenidos a la sección de recuperación del alma. Y bueno, os quiero indicar que esto es un tipo de sanación muy poderoso que os puede ayudar a transformar vuestras vidas. Cuando tenemos experiencias negativas en nuestra vida, especialmente cuando somos peques, a veces perdemos fragmentos de nuestra alma. Es lo que muchas veces decimos, tenemos una mala experiencia y parece que hemos perdido un trocito de nosotros mismos. Y realmente esto es así, energéticamente llega a ocurrir. La recuperación del alma te ayudará a poder recuperar fragmentos perdidos de tu alma en estos momentos difíciles. Al unificarlos vas a poder sentir una experiencia más completa. Tu vida va a ser mejor y vas a sentirte más conectado con tu propio ser, ¿vale? Vas a sentirte una persona más completa. Entonces realmente el deseo de transformarse es lo que principalmente tienes que hacer en esta sesión, ¿vale? Entonces os quiero comentar que tampoco hay distancia. Normalmente para ese tipo de sanación es importante hacerlo en persona, pero uno de mis guías me dijo que no hace falta. Y realmente llegan a ser muy poderosos, ¿vale? Entonces, bueno, si te interesa una de estas sesiones, lo que tienes que hacer es tener claras, que tengáis claras vuestras ideas y entonces centraros en preparar la sesión, trabajar en ella y después la reintegración, que es un aspecto muy importante para poder hacer la sanación completa y que todas las partes recuperadas de tu alma puedan unificarse a ti una vez más, ¿vale? Entonces, bueno, si os apetece tener esa experiencia, contactadme y vamos a ello, ¿vale? Así que nos vemos. ¡Gracias!